Bajo el cielo que me cubre y este área y que me invade, he visto catedrales que se hunden, ciudades que se salen de la urbe, la mano que nos tapa, la luz que nos nutre, he visto cómo pasaban de listos a cutres, de hermanos a buitres, de ricos a pobres, en un periquete el oro se hizo cobre, la teta ubre, ahora ninguna puerta se abre temen que pase la mugre, he visto cómo emigra el milagro, cómo cambia de estación la nación mientras el dinero pudre, el corazón de los diablos, hablo más de lo que debo y debo demasiado a demasiados brothers.